Como le digo a la vida que ya no estás aquí Que ya te perdí Como te explico mi niña que yo no soy así Que yo te amo a ti Y la luna cuando sale me pregunta en dónde estás El silencio es tan grande No me deja respirar Voy a llorar, me voy a ahogar Te quiero matar Voy a llorar, me voy a ahogar Te quiero matar Ay no te vayas mi amor Que te quiero abrazar Yo te quiero sentir En tus brazos despertar Ay no te vayas mi bien Yo te quiero escuchar Perdernos por el mundo Y nunca regresar Nunca más regresar No te vayas mi amor 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 Lo nuestro fue un amor Que no debí empezar Pero es que no resisto tu fragilidad Somos algo prohibido Somos algo prohibido Algo más que amistad Estoy muy confundido Quiero parar Quiero parar Quiero parar Quiero parar Quiero parar Ay no te vayas mi amor Que te quiero abrazar Que te quiero sentir En tus brazos despertar Ay no te vayas mi amor Ay no te vayas mi bien Yo te quiero escuchar Perdernos por el mundo Y nunca regresar Nunca más regresar Nunca más regresar solo No te vayas mi amor En tus brazos Lo nuestro No 하나도 Más no te vayas mi amor No te vayas mi amor Lohalf customers Toj Oras Gracias.